A partir del 15 de mayo, quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó podrán realizar el proceso de reservación desde cualquier parte del mundo. Lo podrán hacer ingresando al sitio web www.cinac.go.cr. Ya en la página se tendrá que buscar el ícono Reserve, darle clic y seguir todas las instrucciones. Esta medida se toma debido a que la demanda es alta y la capacidad para albergar no tanto, pues solo se permite en unas 52 personas por día. Con el sistema de reservaciones en línea, las personas lo harán con seis meses de anticipación. Igualmente se esperaba que a partir de este 15 de febrero se iniciara el proceso de reservaciones en línea, pero por algunos problemas en el sistema se tuvo que atrasar aproximadamente dos meses. Creo que es un paso cuantitativo y es un gran logro que está dando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, en el Parque Nacional Chiripó. Es que a partir de mayo vamos a tener ya lo que es las reservaciones en línea para el Parque Nacional Chiripó. Nosotros en otras entrevistas habíamos dado todas las valoraciones que estábamos haciendo todos los esfuerzos para salir a partir del 15 de febrero con este proceso. El problema es que se hicieron las pruebas, ¿verdad? Eso implica un software muy fuerte, ¿verdad? Que se tiene que pagar una consultoría para que lo diseñe. El sistema a nivel del SINAC tiene que tener un soporte de tecnologías de información fuerte. Dentro de los ajustes en los que se trabaja están, por ejemplo, el enlace con el banco, que será por medio de Bacredomatic. Y tiene que haber un proceso de enlace con el banco, que en este caso es el Bacredomatic, que es el que está desarrollando, digamos, el enlace financiero. Entonces las personas pueden, desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? En Costa Rica, fuera de Costa Rica, desarrollar su proceso de reservaciones en línea a partir de mayo. Pero el 15 de mayo estaríamos arrancando con el proceso. Van a haber algunos cambios sustanciales, ¿verdad?, con relación a lo que se está manejando. En primer lugar, que el soporte telefónico va a ser únicamente para consultas, ¿verdad?, de información. Y solo en el eventual caso de que se dé una falla del sistema que no se pueda sostener por un tiempo, entonces entraríamos en la modalidad auxiliar del teléfono para reservaciones. También con este nuevo sistema hay algunos cambios importantes, como por ejemplo en la cantidad de días y noches que se alberguen en base de Crestones. Algo importante es que van a pasar las personas de reservar de cuatro por llamada telefónica a ahora por seis en espacios de los web, ¿verdad? Y también se está variando un poquito, digamos, el sistema de lo que es las temporadas también. Eso ya lo teníamos previsto, ya se ha venido desarrollando, pero la gente desconoce que ahora a Chiripó sí se puede ir tres noches y cuatro días, pero en temporada baja, en temporada baja que va, digamos, de mayo a noviembre. Entonces mucha gente que le gusta ir a Chiripó dice, bueno, es que siempre me limitan solo a dos noches y no logro conocer todo el parque. Bueno, ahora con los cambios previstos vamos a tener hasta tres días, ¿verdad? Y cuatro noches para poder, digamos, desarrollar los procesos ahí en el Parque Nacional Chiripó. Por eso, para quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó se encontrarán con un nuevo sistema. Actualmente se lleva a cabo por medio de una línea telefónica, sin embargo, cambiará a partir de ese momento. También por medio de este sistema, las personas escogerán por dónde deseen subir, si por el sendero en San Gerardo de Rivas o por San Jerónimo de San Pedro. Una vez que entre a funcionar, la central telefónica quedará habilitada, pero solo para consultas del área.